¡Suscríbete al canal! 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 Deja que me odie, que me clave en su cruz Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Si he de morir, es fuerte de ser Y seas mejor de lo que fui Dime si mi vida o la muerte de cumplir Yo quiero ver, yo quiero ver mi Dios Quiero saber, quiero saber Señor Con morir me voy a conseguir Quiero saber, quiero saber Señor Quiero saber, quiero saber Señor ¿Por qué me voy a morir? Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver Cuando muera, cuando muera mírame Por favor, mirame fuerte Quiero saber, yo quiero ver, yo quiero ver ¿Por qué me voy a conseguir? ¿Por qué me voy a conseguir? ¿Por qué me voy a conseguir? Que me voy a conseguir? ¿Por qué me voy a conseguir? miedo y ya va lo que empecé tú lo empezaste Dios yo no empecé fue tu voluntad dame caricia va a curar clave a su dame me mata pero pronto así pronto yo ya puedo arrepentir me mata me mata granela me mata me mata yo ¡Gracias! Y sus amigos duermen Júmenes Con un beso me traiciona Cuéntame, di qué vamos a hacer, cuéntame Di qué vamos a hacer ¡Oh, oh, oh, oh! Señor, yo lucharé Lucharé por ti Yo lucharé por ti ¡Oh, Señor! ¡Yo me preveré! 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 ¡Y qué queréis luchar! Guardar pronto esa espada Y todo ya va a terminar, las luchas se encuentran en lucha, y tu misión será pescar. ¿De Cristo qué vas a hacer? Tú ya empiezas por el poder, estás solo y tienes temor. Juanacito tu grande flor, tu carrera terminará, y tu nombre son voladas. ¿Cómo ves lo que ha de venir? Los tuyos no te han de seguir. Vamos a ver a caipas, vamos a ver el castelo, de la arca de la mar, y tu misión será pescar. Y hoy finalmente somos renuncados de hoy, y hoy son ronanzados de hoy, y hoy son ronanzados de hoy, y hoy son ronanzados de hoy. Tú las tienes que dar cuenta de una grave acusación Y si es cierto eso que dicen, que eres el mío Padre Dios, tus palabras no las mías Ya oísteis, caballeros, que más pruebas necesitáis Judas, gracias por la entrega, quiero en el momento de la salgada ¡Dale Dios! 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 Te juro que yo también te vivo Estabas con él No puedes negar Te juro que yo nunca fui su amigo También yo te vi Estabas allí ¡No me conozco! Te has hecho pero no es verdad La calma has de negar Que ni alguien debo hablar de él Él me iba a renunciar Como Jesús pudo saber Lo que va a suceder Lo que va a suceder ¿Quién es y qué hace a mí Este pobre desgraciado? ¿Quién eres el acusado? Un tal Cristo dice en guerra Oh, tú eres Jesucristo El que ama tanto lío Él llama el rey de los judíos Ya sé que eres popular Pero eres rey Rey de verdad Tú lo dices ¿Qué quieres demostrar? Esa no es respuesta No quieres admitir Que tal vez puedas morir No habéis visto de verdad De sobra su tranquilidad Que singular No quiere hablar Galilea es tu región Y no es de mi jurisdicción No soy tu juez No soy tu juez Pero eres es Oh, sana es Sana, sana, sana Oh, sana es Sana, oh, Jesús Puedes explicar Cierta es tu opinión Si viniste solo para morir Busqué alegre Tenerte aquí en tus pies A tan famoso en pocos días Y ahora y ya ves Curas sienbros De pura estación Y eres Dios Y eres rey Eso te crees tú Así que eres Cristo El gran Jesucristo Si es verdad que eres divino Y es que el agua se crime Si no consigues Sabré la verdad Tendrás tu libertad En muy poco tiempo tú has causado sensación Y dicen que eres de este año la revelación Ay, qué pena si nada es verdad Pero aunque sé que estando aquí lo vas a demostrar Ay, si quieres Cristo, el gran Jesucristo Prueba tu fuerza divina y anda sobre mi piscina No lo consigues, salve la verdad Vamos, no esperes más Quiero solo que me pruebes que eres un superstar Y porque los que te aclaman te han puesto un altar Quiero verlo, soy tu devoto fan ¿Por qué no quieres convertir este falso en un pan? Ay, si eres Cristo, el gran Jesucristo